hola chicos que tal bienvenidos a este nuevo video y bueno chicos en este video les voy a enseñar como instalar los shaders para minecraft 1.7.2 si chicos como instalar shaders para minecraft 1.7.2 bueno vamos a ir al link que se los voy a dejar en la descripción del video bueno esta parte esta parte es un poco igual al primer video que hice pero bueno como ya saben vamos a ir al link nos va a mandar a la página de mediafire este archivo lo subió bueno le vamos a ver download y bueno esperamos a que se nos empiece a descargar yo todo lo que tenía lo borré para hacerlo desde cero y bueno a ver no se nos tarda casi nada esperamos a que se nos descargue a ver esperamos bueno ya se nos descargó cuando se nos descargue lo vamos a pasar al escritorio bueno lo vamos a abrir lo vamos a cerrar y vamos a darle doble clic al force que pues ese lo necesitamos para poder instalar los shaders bueno esto lo vamos a dejar como está le vamos a dar en aceptar y se nos va a empezar a instalar el force para esto tenemos que abrir al menos una vez la versión de minecraft 1.7.2 para poder que se nos instale bueno cuando se nos instale le vamos a dar en aceptar y bueno vamos a presionar la tecla windows más r y se nos va a abrir esta ventana aquí vamos a copiar por ciento a pp data por ciento y le vamos a dar enter y bueno se nos va a abrir en esta carpeta le vamos a dar vamos a abrir la carpeta punto minecraft y bueno si le damos a la carpeta versión como podemos ver aquí se nos ha instalado la carpeta 1.7.2 de force bueno aquí en estas dos carpetas las vamos a pasar a bueno vamos a pasar en esta que es la de moda y vamos a tener la optifine y la es bueno este otro de shaders si ustedes ya tienen la carpeta esta de shaders bueno es lo que van a hacer es abrir esta carpeta y bueno todos estos bueno si todos estos los vamos a pasar a la carpeta de shaders bueno si ustedes no tienen la carpeta de shaders pues simplemente le dan aquí en nueva carpeta y ahí copian el nombre bueno una vez hecho esto esto lo podemos cerrar y bueno chicos ahora vamos a abrir el micro y bueno a ver vamos a esperar a quien nos abra bueno en el yo creo que en el siguiente vídeo les voy a enseñar a cómo instalar el zoom creo creo que en el siguiente a ver vamos a colocar nuestro nick name o nombre pues el que quieran no 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 a ver así así bien si posiblemente ustedes como ven aquí en la versión del micraft les aparezca la 1.7.2 con el force si no les aparece bueno le vamos a dar aquí que es de donde las versiones y bueno el force no les va a aparecer por aquí donde está la 1.7.2 ni nada de eso les va a aparecer de último siempre que instalen un force en el micraft siempre les va a aparecer de último bueno le vamos a dar y le vamos a dar en play y bueno también hay un error muy común y que bueno ustedes les puede pasar así que ustedes le dan play así con el force y eso y se les queda así chicos no les abre el micraft ni nada de eso bueno a mí en un momentico me va a abrir pero les voy a enseñar cómo solucionar este error nos vamos a ir aquí a inicio a panel de control le vamos a dar a quien de bueno aquí ya se me abrió le vamos a dar en desinstalar un programa y aquí voy vamos a buscar java bueno yo tengo el java 7 el error es que ustedes pueden tener java 8 u otra versión de java que no sea la 7 y ese es el error chicos bueno aquí bueno yo les voy a dejar el link del java en la descripción para que lo instalen chicos y bueno era ese el error más común que a mí también me pasó chicos y bueno me mate buscando esa solución hasta que un día la encontré pero bueno aquí en bueno una vez aquí como ven aquí se nos ha creado esta nueva ventanita que es de mod nos va a aparecer el optifine y estos otros tres que ya son del force y vamos a ir a opciones y aquí como ven se nos ha añadido una nueva pestañita que es de shader y como ven chicos aquí tenemos todos los shaders bueno y le vamos a dar el don bueno aquí para que ustedes no les vaya tan lag lo pueden configurar así como yo lo tengo miren chicos pueden pausar el video y lo configuran todo como yo lo tengo en animaciones esto da un poco de lag en serio chicos si ustedes las tienen activadas les puede dar mucho lag yo les recomiendo que las desactiven y así les puede ir mucho mejor así como está esto así copenme todo chicos a ver si bueno bueno todo ya ya creo que bueno vamos a ir a un mundo pueden crear cualquier mundo yo voy a entrar a este que ya aquí lo estaba jugando ahí un momento y es un rato y bueno a ver esperamos a que nos cargue siempre nos va a dar lag al principio mientras nos carga el mapa bueno por eso es que hay veces cuando uno avanza que la un lag así todo el momento pero bueno no no es nada es mientras carga el mapa bueno como ven aquí yo estoy sin los shaders que estoy yo pero nos vamos a quitar esto nos vemos mejor bueno estoy sin los shaders vamos a irnos a opciones shaders y bueno aquí tenemos muchos chicos bueno tampoco muchos pero si son varios bueno eh aquí una cosa eh yo eh bueno eh tengo este pack de shaders que es el Zeus y no se chicos cuando lo pongo me da un lagazo pero extremo chicos extremo es extremo no se por qué pero si alguien sabe cuál es la solución que me lo diga por favor bueno a ver aquí tenemos shaders para eh computadores eh de bajo de bajo rendimiento y otros que pues ya son así más eh que requieren de más recursos el que yo recomiendo eh es el cuarto que es este chico tampoco te cambia todo pero si se ve mucho mejor como pueden ver ya bueno esto se ve mucho mejor miren las matas se mueven los árboles también pero el agua no eh pero bueno todo se ve mucho mejor bueno aquí voy a entrar aquí a la casa y como ven chicos todo esto se ve muy bonito se ve más real todo es mucho mejor y bueno eh otro también eh muy bueno eh es eh este este que ya es así pues pues si me entienden se se ve mucho mejor como ven se mueven eh las hojas de los árboles eh las masticas también pero hay algo en este en este en este pack de shader que que no se porque cuando pongo este este shader bueno el pack como ven el agua se ve así como cortada o no se porque chicos no se porque pasa eso si alguien sabe por que pasa que me lo diga por favor cual es la solución que espero me gusta mucho este 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 pack de shader es que no se porque el agua se ve así se ve todo raro y pues por eso el no lo utiliza el que yo utilizo pues es este que bueno también se ve bien pues pues el agua ya no se mueve pues pero todo se ve mucho mejor y eso bueno ustedes pueden ir probando cada uno cada uno y ustedes ya eligen cual les gusta más a ver por ejemplo este a ver este se ve en las hojas se mueven las hojas pero la iluminación ya no la cambian pues si ven esto es como para computadores eh optimizados que no que son de pues no son tan potentes el mío tampoco es que sea tan potente pues pero tampoco es tan malito pero bueno ustedes ya van probando ahí en cual es damaslajo a ver no cual les gusta tenemos muchos chicos este creo que también es bueno a ver ah bueno este bueno si ven chicos no se porque pasa eso este cerrado no me gusta tío lo maluco de este es que ya en las plantas y las hojas de los árboles no se mueven pero bueno yo utilizo este que es como pues tampoco da tanto lado y bueno se ve todo mucho mejor chicos pero bueno espero que les haya servido chicos que les gustó denle like inscríbanse comenten también veo a muchos chicos bueno eh bueno como comenté en el vídeo anterior creo que pues estaba un poquito en activo porque es el estudio chicos y eso pero tranquilo que tranquilos que cuando ya tenga un poquito más de tiempo voy a seguir subiendo vídeos más rápidos chicos bueno chicos eh si tienen algún problema de duda déjenmelo en los comentarios o agréguenme a skype que eso eh lo tienen en la descripción con el que colocar yo ver pero no eh hasta la próxima chicos adiós vamos a ver